Desde adelante, Algeciras entiende que todas las personas que desarrollan su labor en el sector marítimo portuario deben recibir la consideración de esenciales por parte de la Administración regional y por tanto tener prioridad en el proceso de vacunación contra la COVID-19. En este sentido, la concejala de adelante, Leonor Rodríguez, recuerda que estos trabajadores han sido clave para el desarrollo de las actividades durante los periodos más duros del estado de alarma. Se han jugado su salud y lo siguen haciendo, asegura. Por otro lado, desde adelante, Algeciras han mostrado su satisfacción porque los estibadores sí hayan sido vacunados, pero no entienden por qué la Junta se olvida del resto de empleados del puerto de Algeciras que también están expuestos ante el virus. Sobre este asunto, Rodríguez no entiende el argumento que ofrece la Administración de vacunar solo a los estibadores y dejar fuera al resto de la comunidad portuaria, ya que sí argumenta que es para frenar la entrada de la cepa india a través de los buques. Hay cientos de trabajadores del sector portuario que no pertenecen a la estiba y suben a bordo de los barcos a diario para ofrecerles un servicio que también es imprescindible. Adelante, Algeciras solicita a la Junta que atienda las reivindicaciones de la comunidad portuaria algecireña por ser de justicia y piden al alcalde José Ignacio Landaluce que se interese también por este colectivo que agrupa a miles de trabajadores en la comarca. Gracias por ver el video.